Música Me llamo Alberto Justes y soy de los pocos pilotos que corren de Alcañiz. Soy el piloto más joven de todo el Bajo Aragón. El año pasado estuve corriendo la serie de rutas y ahora estoy intentando quedarme entre el top pen. Me va mal el motor. En el Warman esta mañana he ido a que me lo hago cambiar siempre. Música Música La verdad es que ha sido perfecta la carrera. Desde el once hasta el quinto no nos lo esperábamos y hemos ido remontando y al final pues ha salido todo bien. Música Bueno pues estoy muy satisfecho después de estar a un segundo largo de la cabeza ahora estar a una décima es impresionante. Y vamos a ver cómo va la segunda carrera. Música Pues esta carrera ha sido muy buena sobre todo para el campeonato. Ha sido un muy buen resultado. Y pues esto va a venir bien para llegar a la última carrera ya que no nos van a sacar tantos puntos y se puede ganar el campeonato. Música Pues la verdad es que me veo con bastante confianza. Podemos llegar siempre allá arriba. Va a ser complicado. No hay nada que salga fácil y se puede conseguir. Música Música Pues de momento vamos bastante bien en la primera manga. Hemos quedado décimo creo. Y a ver la segunda manga cómo va. Música Sí, esta es la tercera prueba del año. Anteriormente fue en Zuera y en Vendrell. Que en Zuera no fue muy bien pero en Vendrell hicimos séptimos en la edad general. Y en el campeonato creo que vamos novenos. A ver, así hemos hecho un décimo puesto en la primera manga a ver la segunda cómo va. Música Música Desde 2008 llevo corriendo. Aunque hicimos un parón dos años y desde el año pasado llevamos corriendo en esta categoría. Música Sí, es un motor de dos tiempos de 125. Tiene dos velocidades y saca unos 32 caballos. Música 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 Música